¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Allí te nació la patria que hoy vibra en tu corazón ¿Te acuerdas? De la maestra que las letras te enseñó Y de la abuela canosa que con reposada voz Por el mundo de las hadas de la mano te llevo Allí te nació la patria que hoy vibra en tu corazón Allí te nació la patria que hoy vive en tu corazón Allí te nació la patria que hoy vive en tu corazón ¿Te acuerdas? En fin del día cuando un místico temblor Te dijo hoy has picado el anzuelo del amor Allí te nació la patria que hoy vive en tu corazón Esa patria que hoy vive en tu corazón Allí te nació la patria que hoy vive en tu corazón Allí te nació la patria que hoy vive en tu corazón Allí te nació la patria que hoy vive en tu corazón Allí te nació la patria que hoy vive en tu corazón Este terruño bendito que se llama El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador ¿Quieres refrescarse? ¡Fruzzi! ¡Fruzzi contiene fruta! Esta botellita bailarina Fruzzi, frutzi contiene rica fruta para mí ¡Fruzzi, frutzi, frutzi, frutzi! ¡Upa! ¡Manzana! ¡Coñaba! ¡Naranja! ¡Llevida de fruta refrescante! ¡Fruzzi, frutzi, 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 refrescante! Porque la moda cambia constantemente Zodiac 2 trae algo nuevo siempre Fíjate en su tela Fíjate en sus detalles Fíjate en sus estilos Y fíjate cómo tallan Para vestir y lucir como te gusta Exige Zodiac 2 El jeans de la nueva generación ¡San Jacks! ¡San Jacks! ¡San Jacks! ¡San Jacks! ¡San Jacks! ¡Alegra tu vida! ¡San Jacks! ¡Tu modernos diseños! ¡Están donde tú vayas justo a tu medida! ¡San Jacks! ¡San Jacks! ¡San Jacks! ¡Colecciona las nuevas camisetas San Jacks! ¡San Jacks! ¡Estampadas con fieles reproducciones de los mejores cuadros de pintores nacionales! ¡Y lleva en tu corazón esa pequeña obra de arte que es El Salvador! ¡San Jacks! Diseños que siempre lucen. Vida Frosty en Totos Pizza y Dioscos Frosty. Todos, todo es calidad, calidad al mejor precio, todo es calidad. ¿Quién no ama el lugar, la tierra natal? ¿Y dónde ha nacido? Perrullo de amor, el Salvador. ¿Dónde yo vivo? ¿Quién, quién, quién vivirá en su pueblo, donando, palmará, sumando a mí, y dirán con todo orgullo, madre tierra, soy de ti. Colación Pan, el sabor del Salvador. Bayonesa pura, pura bayonesa. Bayonesa pura, pura bayonesa más gordita. Mayonesa pura, mayonesa, macormic. Mayonesa pura, pura mayonesa macormic. Es pura, porque donde hay macormic, sí hay sabor. 1935. El deporte de moda, regatas en el mar. Para este deporte se creó un zapato de exclusivo diseño tubular, en resistente cuero impermeable y suela cocida antideslizante. El zapato pasó a la tierra y se puso de moda entre hombres, mujeres y niños. Quienes continúan usándolo, porque son tan nuevos y frescos como cuando nacieron en 1935. Luzca también sus Dog Cider, en color azul o con el novedoso cierre velcro. Dogos Dog Cider, de ad hoc. La toronja es una de las frutas más sabrosas y refrescantes que hay. De esta pelada, Squirt la ha embotellado. Squirt es el primer refresco natural embotellado. Tan natural que hasta trae pedacitos de toronja que usted ve en la botella. Por eso, Squirt es diferente, más sabroso y refrescante que cualquier gaseosa. Con Squirt, la toronja ya no se pela, se destapa. Porque la toronja es Squirt, el único refresco natural embotellado. Este pollo me lo como yo, me lo como yo, me lo como yo. Yo compro pollo porque me sale más barato. A la hora de comer, todos prefieren el pollo. Su carne es deliciosa y nutritiva. Prepárelo como guste, es fácil de cocinar y muy económico. Por eso, este pollo me lo como yo, me lo como yo, me lo como yo. Coma pollo, la carne más barata. La asociación de avicultores de Elsa. ¡Atrápelos! ¡Atrápelos ya, antes que salgan volando! ¿Quién es? Los precios amarillos de Adoc. Precios especiales que usted nunca volverá a ver. Hay precios amarillos de Adoc en miles de zapatos de vestir. Deportivos, casuales, de todo tipo. Para toda la familia. Más vale zapato en mano que 100 volando. Atrape los suyos a precios que nunca volverá a ver. Encuentre los precios amarillos por tiempo limitado en todas las tiendas Adoc y distribuidores Adoc en todo el país. Antes que salgan volando. Aquí, en Rolling y New York, encuentro todo lo que necesito para esta Navidad. Porque almacenes Rolling y New York están haciendo de este fin de año la Navidad de los buenos precios. Hoy, en Diciembre, usted tiene la oportunidad de comprar telas, cosméticos, ropa y calzado a precios que harán feliz su Navidad. Nadie vende mejor que Rolling y New York. Almacenes Rolling y New York haciendo de este fin de año la Navidad de los buenos precios. Abierto de 7.30 de la mañana a 9 de la noche. Hay muñecos, hay muñecas, todos listos a jugar. Mis amigos son Roxana, son Roxana, tra la la. Sonreímos muy contentos, yo los quiero de verdad. Todos juntos disfrutamos la alegría de soñar. Tu muñeca Chiquis es suavecita y cariñosa. Le encanta que la mimes, que la tengas siempre en tu corazón. Son Roxana, son Roxana, tu sueño hecho realidad. Es como el agua fresca que baja de la montaña. Es como Delta, nuevos Deltamentolados, porque... Muchos tendremos en común Delta. Alegres Navidades en la Tapachulteca. Árboles de Navidad de siete y medio pies, cuatrocientos noventa y cinco. Día de luces desde doce cincuenta. Bolsas de adornitos, nueve colones. Supertiendas y la Tapachulteca. Música 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 Gracias por ver el video.